El despertar de los osos Eras una vez unos niños que fueron por primera vez a Azo. Allí vieron, entre otros animales, serpientes, jirafas, osos... Pero cuando mejor se lo estaban pasando, se escaparon los osos. Los niños salieron corriendo, pero el oso era demasiado listo y se dio cuenta de que los niños sabían escapar. Así que el oso salió corriendo tras ellos. Los niños se fueron a la casa de Arturo, uno de los niños. Los osos devoraron la casa y menos mal que uno de los niños era muy valiente y consiguió matar a los osos. Y los niños fueron felices y comieron por él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!